Limitaciones en los procesos de decisión Existen varios factores que afectan la eficacia y calidad de una decisión, los cuales pueden limitar su importancia y sus resultados. Acá, el decisor con base en su experiencia tomará la decisión que le parezca más pertinente, tratando siempre de buscar el mejor resultado a pesar de los posibles inconvenientes. Este tipo de situaciones se le presenta mucho a las directivas de las instituciones educativas, quienes constantemente deben tomar decisiones y asumir ese compromiso y responsabilidad con el fin de salvaguardar un ambiente libre de incertidumbres en sus objetivos fijados. La toma de decisiones puede responder a las siguientes actividades. Los hechos Esta es una de las actividades más recomendables debido a que se toma sobre premisas ciertas, siendo consecuentemente decisiones reales. Tienen como limitación, que resulta difícil obtener hechos, datos e informaciones relativas o determinadas situaciones, lo que haría necesaria una investigación muy larga que retrasaría la decisión. La experiencia Las decisiones que se basan en la experiencia son aquellas en las que se decidió sobre una situación que ya se ha vivido antes y que por tanto se conoce. La autoridad La base de cualquier decisión es la autoridad. No tendrá efecto alguno la decisión que no tenga como base la autoridad, puesto que nadie la convertirá en una acción efectiva, a excepción de una decisión de carácter personal. Como vemos, no todo termina con el análisis de las características que desarrolla el decisor. También se tienen que tener en cuenta las características del problema. La incertidumbre, la complejidad, puede ser una situación con varios bemoles. Es importante que el decisor utilice todos los recursos con los que cuenta y, si es necesario, que solicite ayuda. Como antes se había mencionado, las características del ambiente se tienen que tomar en cuenta, por lo que es necesario analizar la situación, examinar el ambiente en que debe tomar y considerar los procesos de toma de decisiones racionales. Acá aparece la relación entre pensamiento y decisión, ya que el análisis racional del proceso decisorio obliga con frecuencia a estudiar un tema más a fondo y estimular la creatividad, la flexibilidad y la administración del tiempo, incluyendo el sentido de la oportunidad. Soto presenta algunos factores que determinan la toma de decisiones. Primero, la realidad que envuelve al sujeto que ha de tomar la decisión. Segundo, el conocimiento que ha de tener de sí mismo y de los demás. Tercero, la información suficiente que debe tener sobre el problema a decidir. Cuarto, los aspectos afectivo-emocionales, que ha de tener presentes y que pueden ser favorecedores o no de la decisión. Como hemos venido observando, son varios los factores que influyen en la toma de decisiones. De ahí la importancia de realizar una estructura que permita orientar los procesos.